Hola amigos de Reducers, soy Andrés Fiorotto, periodista del portal Reducers.com precisamente y les estoy trayendo otra video review para nuestra extensa colección de videos en donde analizamos diferentes equipos informáticos. Hoy le toca el turno a esta notebook de Positivo VGH, una marca que nace de la fusión de una empresa brasilera con una argentina de manera de lograr la fabricación de equipos informáticos en la región. Este es uno de esos casos, es puntualmente la Positivo VGH A470, una notebook con pantalla de 14 pulgadas y potenciada por un microprocesador Intel Core i3-2310M, que a su vez con 4 GB de memoria RAM DDR3, disco de 640 GB, una placa de video Intel HD3000 integrada al propio motherboard, integrada en este caso también en el sentido de que usa parte de la memoria RAM como memoria de video. Y en lo que tiene que ver con conectividad, dos puertos USB específicamente dedicados a esta tarea, más un USB extra, o sea un tercero, pero que además funciona como puerto exacta, o sea que podemos usarlo para conectar dispositivos USB o para conectar una unidad externa. También incluye grabadora de CD y DVD, conectividad Wi-Fi compatible con las normas VG y N, conectividad Ethernet a través de su ficha RJ45 y la salida de video VGA y HDMI en el caso que queramos conectar un monitor externo o un televisor LCD para ampliar escritorio o clonar. Incluye Windows 7 en su versión 64 bits, en este caso la Home Premium, con algunas herramientas propias de Positivo VGH que le sacan un poquito más de provecho a los accesorios que vienen incluidos como la webcam o incluso una herramienta que por ejemplo hace backups de nuestra información y otra que nos informa del estado actual de la batería, una batería que ofrece aproximadamente unas 5 a 6 horas de utilización a través de sus 6 celdas disponibles para el funcionamiento, en este caso obviamente sin corriente eléctrica. La potencia del equipo es muy buena, a mí me resultó muy interesante, está dentro de lo que sería una gama media alta de este tipo de computadoras, corre aplicaciones sin problemas como Photoshop, como InDesign o como Illustrator, cosas que son muy específicas y que van más allá de la simple suite de oficina. Incluso llega a correr algunos juegos, de hecho lo hemos probado con el Assassin's Creed Brotherhood, un juego que demanda bastante en cuanto a hardware y que en este caso pudimos instalar en esta Positivo VGH. Agradecemos a la gente de SignerChecks que siempre nos hace llegar títulos como para poder probar. Y como verán, el juego se desenvuelve de una manera correcta. No es una notebook gamer, entonces no podemos esperar una absoluta fluidez, pero nos sirve como parámetro para indicarnos que de alguna manera hay una buena potencia de procesamiento acá adentro. Quizás estaría mucho más potenciada si se hubiera incluido una placa de video exclusiva y que utilice su propia memoria de video, pero a las claras se ve que el equipo está en condiciones de correrlo, lo cual usamos como parámetro para, como les dije recién, determinar que si es posible de ejecutar un juego de estas características, bien puede trabajar con programas de diseño o programas incluso de edición de video. Al tacto es una notebook que se la siente muy bien, digo en cuanto a lo que tiene que ver al teclado, que es donde nosotros manejamos puntualmente el dispositivo, incluye un teclado que resulta muy cómodo para lo que es el tipeo, un trackpad digital para lo que tiene que ver con el uso del mouse, cuya única contra es que no incluye un bloqueo automático para la palma de la mano. O sea, cuando apoyamos la palma sobre el trackpad para poder tipear, este no se bloquea de manera automática y puede ocurrir que mientras estamos escribiendo el mouse actúe solo haciendo clics o moviéndose, lo que puede ser bastante molesto. Hay que desactivarlo de manera manual. También tiene accesos directos que se pueden configurar a nuestro gusto y algunos que son ya preseteados, como el del acceso a correo electrónico, lo que tiene que ver con el acceso al navegador y a la parte de multimedia. En resumen, un combo que está muy bien logrado, obviamente con el valor agregado de ser un producto fabricado en la región, en Sudamérica, en Argentina más puntualmente, y que le va a traer bastantes satisfacciones a la gente que lo use, considerando que, como les digo, les va a permitir correr aplicaciones mucho más grandes que una simple suite de oficina, un navegador o un programa de mensajería instantánea. Así que, bueno, esta fue la Positivo VGH A470, una notebook fabricada en nuestra región y que está en condiciones de competir con muchos productos importados que, de alguna manera, se ubican en esta gama media-alta de notebooks para el hogar o para el trabajo. Soy Andrés Fiorotto. Esto fue una nueva video review para RedUcers.com. Música 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 e